Muy buenos días, agradeciéndoles a todos el día de hoy su presencia en esta reunión en donde nos concentramos los tres poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en donde de acuerdo a sus facultades el titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco está presentando una iniciativa para su estudio y en su caso aprobación concerniente a un tema presupuestario del Poder Judicial. Lo recibimos en carácter de presidencia de la mesa directiva, se le dará trámite, se pasará a estudio y estoy segura que pronto estaremos en posibilidad de la discusión y en su caso de la dictaminación, sabiendo que es importante el fortalecimiento de los tres poderes para que el Estado de Jalisco siga por el camino del crecimiento y de la estabilidad y de salvaguardar el Estado de Derecho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por recibirnos. Gracias a las y los diputados que hoy nos acompañan. Me da mucho gusto poder estar hoy en el Poder Legislativo junto con el Poder Judicial, magistradas, magistrados, consejeros, los miembros de este Poder Constitucional de nuestro Estado, para cumplir con un compromiso que habíamos hecho para poder presentar una iniciativa en la que hemos trabajado desde hace tiempo y de esta manera saldar una deuda de 200 años en nuestro Estado, así de sencillo. El poder darle al Poder Judicial un presupuesto constitucional que garantice no sólo su autonomía, sino la posibilidad de cumplir con los compromisos que este poder tiene institucionalmente. 200 años de no atender este reclamo justo de un Poder Constitucional que hoy, si el Congreso así lo determina, con la iniciativa que hemos presentado, podrá tener no solamente los recursos necesarios para cumplir su función, sino también los recursos que se necesitan para poder superar los rezagos que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Nos da mucho gusto que esta iniciativa se haya trabajado de manera coordinada, la hemos platicado también con las distintas fuerzas políticas, es un tema en el que creo que coincidimos, que busca también terminar con esta idea del sometimiento de un poder público a otro poder público. Queremos que el tema del presupuesto no vuelva a ser materia de discusión, que es un asunto que queda establecido en nuestra Constitución y se ha tomado la decisión de que este, de que el presupuesto constitucional quede garantizado a través de una definición porcentual del presupuesto del Estado de Jalisco. El 2% del presupuesto del Estado de Jalisco irá para el Poder Judicial, en específico 1.5% irá para su, como parte de su presupuesto ordinario, y el 0.5% para poder presentar proyectos específicos que quedarán etiquetados de manera puntual en la aprobación de cada año del presupuesto del Estado, pero que en suma serán el 2%, representarán el 2% del presupuesto estatal. Creemos que es un paso importante que nos va a permitir, insisto, no solamente saldar esta deuda histórica, sino garantizar el orden constitucional de nuestro Estado, mejorar el trabajo del poder encargado de la impartición de justicia y, sobre todo, demostrar una vez más que en Jalisco los tres poderes públicos, los tres poderes constitucionales, más allá de cuestiones políticas y partidistas, trabajamos en un mismo propósito y con un solo objetivo, que le vaya bien a nuestro Estado, y por eso nuestro reconocimiento al Congreso, a su Presidenta, a los grupos parlamentarios que ahora tendrán la responsabilidad de discutir, analizar, enriquecer la iniciativa presentada, y que estoy seguro, como lo dije hace un momento, que pronto será una reforma constitucional que nos ponga a la vanguardia en materia del respeto al orden constitucional, respeto a los poderes públicos, en un momento en el que en el país tanto se necesita un mensaje de concordia y de suma de voluntades entre los poderes constitucionales. Lejos del debate basado en descalificaciones, en Jalisco trabajamos juntos, trabajamos unidos, trabajamos con respeto, trabajamos con respeto a nuestra independencia como poderes públicos, pero al mismo tiempo conscientes de que tenemos muchas cosas que hacer de manera coordinada y haciendo política de la buena. Por eso, felicidades al Poder Judicial por este día, sin duda, muy importante para el futuro de Jalisco. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. El Gobernador ya lo dijo, 200 años en que se pensara en serio en la autonomía e independencia que le puede representar a un poder tener su presupuesto constitucional. Pasaron 339 periodos de gobernadores, 164 gobernadores en la historia. En toda esa historia han pasado seis dictámenes, cinco. Este es el sexto de diputados que en el camino que en el camino quedaron despiertos, en ninguno firmado por un gobernador, evidentemente. Dice un proverbio africano que si quieres llegar rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos camina acompañado. Los tres poderes hemos caminado en consenso, en diálogo, sí con diferencias, pero encontrando las coincidencias entre todas las diferencias que tenemos y hemos caminado y avanzamos. Y efectivamente ponemos un ejemplo a nivel nacional, siendo el sexto Estado con un presupuesto constitucional, si es que se logra con la voluntad, la suma de voluntades de las diputadas y los diputados y de las diferentes fracciones que conforman esta legislatura. Yucatán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Veracruz y sería Jalisco el sexto. El mejor proyectado es el Estado de México, el segundo mejor proyectado sería el Estado de Jalisco. Muchas gracias, gobernador. Gracias, diputada. En su nombre saluda a todos y todos los diputados de esta fuerza de Estado. Y decirles que también el Poder Judicial está conformado por tres instituciones, que es el Instituto de Justicia Alternativa con don Guillermo C. P. de Lecona, las consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura, magistradas y magistrados. Tres instituciones, un solo poder y dos formas de resolver los conflictos, a través del juicio o a través de la mediación, que se verán fortalecidos en infraestructura y asumimos el compromiso de mejorar la justicia y de hacerla más eficaz y eficiente. Muchas gracias. Gracias. Sí, luego te pregunto de micrófono por qué. Lo que estamos proyectando, al final de cuentas, a partir de las cifras presupuestales de este año, es que para el próximo año, que sería realidad para el próximo año ya, es decir, en el ejercicio de presupuestación que se hará a finales de 2023, para el 2024 ya se tendrá que garantizar este presupuesto, ese fue el compromiso que hicimos también con el Poder Judicial, implicaría 2.382 millones de pesos para gas ordinario, eso representaría el 1.5 por ciento del presupuesto, más 794 millones para proyectos específicos, esa sería la suma total, estaríamos hablando como de 3.100 millones de pesos, que sería el presupuesto del Poder Judicial, contra 2.200 que fue el de este año. Con los proyectos ya de infraestructura, sí, pero hay que ser puntuales en eso. 794 millones serían, para proyectos de infraestructura particularmente coincidimos, porque así se ha platicado desde hace mucho, que tiene que ser dinero que se destine para mejorar, por ejemplo, los juzgados en el Estado, infraestructura de juzgados. Entonces, no es para gasto corriente, no se trata de contratar nada más más nóminas, se trata de hacer un trabajo de reconstrucción integral del Poder Judicial a partir de las directrices y las definiciones que el propio Poder tome como un Poder Constitucional autónomo. Gobernador, ¿cada año el Poder Judicial tendrá que enviar estos proyectos especiales para la Secretaría de Ciudad? ¿O qué pasa si un año no tiene proyectos que el Poder Judicial esta muestra se suma a 10 años? El planteamiento de la iniciativa que estamos presentando es que sí, cada año se tendrán que presentar proyectos por el 0.5 por ciento del presupuesto estatal. Y será el Congreso el que etiquete esos proyectos y haga la valoración sobre su pertinencia, porque esa es la función del Congreso justamente. Entonces, la idea es garantizar el 1.5 como gasto ordinario más el 0.5 para proyectos específicos, que serán, según la iniciativa, como viene, ya será cuestión de que los legisladores puedan pulir, en todo caso, tal vez la redacción a partir del debate interno del Congreso, si se tiene que establecer alguna consideración adicional, por lo pronto viene planteado en esos términos. Y para el presidente, con esto, desde el 2015, ¿la infraestructura del Poder Judicial mejoraría, sobre todo, la seguridad judicial que ha sido gestionada en grandes cantidades por la falta de aire, falta de adecuados, falta de almacenados, salarios adecuados para la ciudad de Barcelona? A ver, el presupuesto es para infraestructura, no para el tema de salarios. Sí, con el 1.5 se obtienen aproximadamente 50 millones más, que sí es para el gasto corriente, pero el resto, que son aproximadamente 800 millones, redondeando los números, sí tendríamos que estar pensando en proyectos, tenemos el tercer piso, solamente una parte ya con ahorros, con apoyos de la Secretaría de Administración y del propio Ejecutivo, se construyeron para cinco juzgados más, pero son mínimos para la materia familiar, que es un problema que tenemos en el Consejo de la Judicatura. El proyecto es entonces estar construyendo todo el tercer piso de Ciudad Judicial, pero también al interior del Estado recordemos que todos los juzgados foráneos son instalaciones en comodato o son en renta, que ninguna reúne las características y requisitos de un juzgado. Vimos el problema de Cocula, fuimos severamente cuestionados y criticados en las condiciones en las que estaban y el daño que resultó por falta de vigilancia, por falta de infraestructura y el tema pues fueron alrededor de 10 mil expedientes quemados, que ya estamos ahí en trámite para resolver el problema jurisdiccional que se generó, pero también el tema de infraestructura en el tema de computadoras, que tenemos computadoras desde 20, 15 años en los juzgados, necesitamos replantear, cambiar el equipo tecnológico, el tema de internet, que también teníamos una problemática, se nos la resolvieron a través de Red Jalisco, pero hay bastantes proyectos de mejora, necesitamos más juzgados para el Centro de Justicia de la Mujer, es un área que también está saturada, necesitamos agilizar, señalar las fechas más pronto, que no sean tres, cuatro meses, que sea la semana, los quince días, la siguiente audiencia que se tenga, porque hay un reclamo constante de los usuarios de una audiencia a cuatro o cinco meses, ¿por qué? Por la falta de infraestructura, por la falta de salas, por la falta de equipo, por la falta de tecnología. Entonces, estamos trabajando infinidad de proyectos, ya se está trabajando uno, por ejemplo, el archivo, es un problema en todos los juzgados, de que están saturados de expedientes, vemos cerros, cerros de expedientes y la gente se desespera y dice, ese es mi expediente, ahí está archivado entre todo ese cerro, no, son expedientes archivados, pero que no tenemos un área ya para guardarlas. Estamos pensando, hubo una oferta en un municipio ya de donarnos un terreno y entonces un proyecto que está trabajando la consejera Tatiana de construir archivos propios del Poder Judicial. Y en fin, también tenemos otro rezago en el tema de digitalizar todos los archivos, saben lo que se gasta en renta de bodegas para guardar expedientes y entonces también tenemos el reto de digitalizar los mismos. Entonces, proyectos hay muchos, dinero no había, el siguiente año tendremos que trabajar entonces con este aumento de presupuesto que consideramos generoso, efectivamente eficientar la labor del Poder Judicial. Presidente, a este ritmo, ¿cuánto tiempo pasaría para que tuvieran la media nacional en términos de que tuvieran estos casos por juzgados? Oye, dice, ¿el ritmo significa? Sí, claro, mira, un juez debe conocer alrededor de 500 asuntos al año de acuerdo a los estudios internacionales. Un juzgado familiar conoce 3 mil 500 al año, un juzgado civil conoce mil, un juzgado mercantil conoce 2 mil 500 y eso es cada año. Así que imagínate el reto que tenemos y la proyección bien pensada a futuro de cómo construir y qué juzgados construir. Hoy por hoy la materia familiar es un reto, es una problemática que tenemos como prioritario. Tenemos muchos más, pero la materia familiar creo que es un tema prioritario. ¿Van a ser varios años? Van a ser varios años, efectivamente. Sí, cada año estábamos viniendo por presupuesto y teníamos proyectos, pero dadas las necesidades y las proyecciones del Ejecutivo y el Legislativo, nos íbamos con la misma cantidad y solamente el porcentual del inflacionario, pues nos alcanzaba para casi nada, porque recordemos que el 95, 94 por ciento del presupuesto se gasta en rubro mil sueldos y salarios. Entonces, es muy poco el margen. Con este punto 5 nos da un margen, a mi juicio, extraordinario y generoso para ser corresponsables porque el dinero es de los impuestos, el Ejecutivo lo administra y dice en dónde se va a gastar y ahora la corresponsabilidad es de que el Pleno del Supremo Tribunal, el Pleno del Consejo de la Judicatura, con un alto sentido de responsabilidad, determinar en qué se va a gastar ese dinero, siempre pensando en temas prioritarios. En el caso del presupuesto ordinario, ¿se está considerando ahí en la iniciativa de jorra en el consenamiento? A ver, hay que recordar que los jueces tienen aproximadamente cinco años sin recibir un aumento salarial. Este año pudimos lograr un aumento de mil pesos para los secretarios, no hemos logrado un aumento salarial para jueces. Y si es necesario, sí, claro, al menos es un derecho laboral que ameritan. El aumento que tenemos tiene que distribuirse en todos los rubros, no solamente en salario. Pero estaremos pensando, sí, eventualmente en el tema del salario de los jueces y la posibilidad de aumentarlo. Pero tenemos que analizar siempre temas prioritarios. Yo agregaría que dentro de todo lo que dice el presidente, pues lo que se está poniendo sobre la mesa es la necesidad de que el Poder Judicial, teniendo esta certeza, inicie un proceso de planeación de otro tipo al que normalmente se hacía. Es decir, ya no dependiendo de cuestiones políticas o de la discusión parlamentaria en el Congreso, sino que una vez que esta reforma quede, la planeación se tiene que hacer con una visión de largo plazo. Y no va a ser un proceso sencillo ni rápido, va a llevar tiempo, pero hoy damos un paso decisivo para que este asunto se resuelva de fondo. Y creo que el otro mensaje también, de mi parte, es que buscamos trascender la idea de que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen como prioridad incidir y mantener algún tipo de injerencia en el Poder Judicial. Lo que hoy queremos es mandar un mensaje, como dicen, con hechos, no con discursos, de que se tiene que respetar la autonomía de este poder y de que ni el gobernador ni los diputados, incluso cuando nosotros nos vayamos, podrán usar el tema del presupuesto para presionar al Poder Judicial de ninguna manera. Y es un paso, yo creo que de la mayor relevancia, porque nos parece que con esto se disipan las dudas respecto al compromiso que tenemos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, de respetar la autonomía de este poder. Creo que es, además de lo que va a poder resolver en términos de problemáticas del Poder Judicial, es también un mensaje político de gran profundidad. Y esperemos que, aunque no tenga carácter de preferente la iniciativa, le platicaba ahorita a la Presidenta, al Coordinador, pues ojalá el Congreso pueda procesarla de manera rápida y que, a partir de eso, iniciemos el proceso de planeación ya del presupuesto para el próximo año. ¿Tendría que aprobar esta iniciativa antes de que manden ustedes el Congreso? Pues sí, es lo ideal. Sería la petición que nosotros haríamos respetuosamente al Congreso, que para poder hacer el ejercicio de presupuestación ya con esta nueva realidad, se pueda procesar la reforma constitucional lo más pronto posible. ¿El tiempo máximo? Pues sí. Sí. En principio, por los tiempos del presupuesto, sí. Pero los diputados son, los diputados que les dicen son ágiles y… Es reforma constitucional, sí. Y aprobación de los municipios. Sí. Gracias.